¡Yo abro! Don Jaime, señora Lucía, qué bueno que pudieron venir. Por supuesto. Hola. Hola. Mira hijo, él es don Jaime, mi jefe. ¿Te acuerdas que te hablé de él? Y la señora Lucía, su señora. Pensé que no iba a venir, doña Lucía. ¿Y por qué pensaste que no iba a venir? Porque escuché a mi papá decir que usted sufre el mal del tordo. ¿Y qué es lo que es el mal del tordo? La pata flaca y el queque gordo. Para esos repentinos dolores de cabeza, Tapsin funciona. Tapsin es uno solo.